Principios de Codificación Médica En este curso, el estudiante evaluará el formato y contenido de los manuales ICD-10-CM y CPT. Seleccionará correctamente los códigos de diagnósticos y procedimientos identificados en los manuales. Valorará los procesos, estándares y la documentación en una factura para la codificación de los diagnósticos y procedimientos médicos administrados al paciente-cliente.